Buenas tardes a todos, mi nombre es Brian Vidal, nuestro rubro elegido fue el de la actividad bancaria que llevamos adelante, es una sociedad anónima, es el Banco Central Financiero de Rivadavia en nuestro caso, nuestro grupo está compuesto por cuatro personas, quienes hablan Tancaja Agustina Valero, Cuenta Corriente, Karen Benavides, Cuenta Corriente y Juan Ares, el socio gerente Bueno, nosotros tenemos también una rifa, la cual es a colaboración y nada, quería agradecerle a nuestro profesor, a Armando Real también y a Emilia Santos por todas las horas que han puesto en este proyecto y bueno, muchísimas gracias, ante cualquier consulta los invitamos a que se salgan